Hola a todos. Bienvenidos a. Nazli TV. Hoy vengo a ustedes con un video sobre. Barisardus y Elsin Sangu. Todos los detalles estén en mi video, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el video y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi video. Elsin Sangu y Barisardus. Queridos rostros de la televisión turca. Delitó a sus fans con una declaración romántica. Las palabras que la pareja dijo que unirán. Sus manos y superarán las dificultades en el futuro juntos, una vez más enfatizan el poder del amor. Elsin Sangu y Barisardus han atraído gran atención de los. Medios y sus fanáticos desde el día en que se conocieron, el dúo, que llama la atención tanto por su. Actuación exitosa como por sus actitudes sinceras. También está en la agenda con sus. Relaciones románticas. La declaración final muestra claramente el camino que quieren recorrer juntos. El hecho de que Elsin Sangu y Barisardus se tomen de la mano y digan. Que superarán todas las dificultades muestra cuán bien fundado está su amor. Se afirma en cada oportunidad que los dos son una pareja armoniosa tanto en. La vida profesional como en la personal. Esta declaración romántica una vez más. Atrajo la atención de los fanáticos y los medios de comunicación de Elsin Sangu y Barisardus. La perspectiva esperanzadora del dúo sobre el futuro juntos muestra que su. Historia de amor es especial y valiosa no solo en la pantalla sino también en la vida real. Las declaraciones de Elsin Sangu y Barisardus de que están decididos a construir el futuro juntos. Pueden interpretarse como la mejor expresión de una relación romántica y sincera. Los fanáticos esperan con ansias los días en que esta hermosa pareja. Crearán muchos más recuerdos felices juntos. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. ¡Gracias!